Si querés ser un héroe, necesitas ciertas cualidades. Todo lo que necesitas para ser un héroe. Cualidades de verdad. Este es el mejor lugar para entrenar a un héroe. ¿Así que ustedes entrenan recogiendo basura? También combatimos contra robots. ¡Malvados! Pero en un mundo lleno de héroes, K.O. podrá sobresalir. Nunca imaginé que convertirse en un héroe me haría sudar tanto. Ok, K.O. Nueva serie. 18 de septiembre por Cartoon Network. ¡Nuevo, nuevo, nuevo, nuevo! ¡Suscríbete al canal!